Comuniquémonos con Jaime Franco Y la emisora Jogoneando.org ¿Qué tal amigos? Ya han pasado más de 15 días y no sabemos para cuánto va esto del paro nacional convocado por las centrales obreras, las organizaciones campesinas, indígenas los estudiantes, los jóvenes de todo Colombia y bueno todos hemos sido testigos de cómo se ha ido desarrollando este paro que fue citado para un día pero que ya va, quién sabe para cuántos días muchas situaciones difíciles de violencia, de vandalismo pero sobre todo el descontento de la gente en todo Colombia enormes marchas, manifestaciones pacíficas con música, con arte, con consignas, con gritos pero la gente se ha portado, en términos generales bien en algunas ciudades como Cali, Popayán pues ya sabemos los disturbios y las cosas malucas que han habido como los muertos en la ciudad de Popayán que nos tienen de verdad muy tristes y muy preocupados por eso estamos hoy aquí frente a este mural de la paz, de la tolerancia, de la felicidad elaborado con la dirección del maestro Albeiro Sarria el director de la Fundación Madre Tierra de Piendamó este mural ubicado precisamente en el centro de convivencia de Piendamó que eso es lo que necesitamos, la convivencia pero con desarrollo, en paz, con calidad de vida que es lo que se le exige al gobierno actual bienvenidos a este programa que resume las últimas actividades del paro en la región bienvenidos ¿Cuál es la razón por la cual ustedes están aquí? Muchas gracias, sí, yo pienso que lo que hoy está viviendo el país es algo que durante muchas décadas no se había visto prácticamente tenemos un gobierno deficiente donde en medio de una pandemia permite implementar políticas nefastas que puede llevar a arruinar todo un país como es nuestro país Colombia hoy nos aglomeramos aquí en el corregimiento del túnel la organización del Consejo Comunitario de la Fortaleza del Municipio de Morales Departamento del Cauca y las cuales pues debido a tantas situaciones nos vimos en la obligación de tomarnos la vía panamericana y decirle al gobierno que antes de tomar esa clase de acciones siempre tenga en cuenta al pueblo porque es muy triste que esté implementando reformas tributarias la salud, utilizar el glifosato no para matar, las mata, para matar al ser humano y eso es lo que estamos pidiendo, no vamos a permitir que eso se dé sin antes consultar con los pueblos estamos con Luis Felipe Velasco Tombé él es Tata del Resguardo de Guambía es el Secretario General del Cabildo estamos aquí en el bloqueo establecido en la vía entre Piéndamo y Tunía bueno, ¿cómo va el movimiento? ¿cómo va el paro? ¿qué está pasando? pues el paro llevamos 16 días y creo que el paro sigue hacia adelante lo estamos haciendo no solamente porque por el hecho de que tengamos un capricho de organizaciones o de cierto grupo de personas sino porque es como nos hemos dado cuenta es un descontento nacional empezando desde la reforma tributaria y los cuales pues golpean demasiado el bocillo a los colombianos entonces en esta medida pues el paro se mantiene y nosotros también como organizaciones que pertenecemos al movimiento de autoridades indígenas del sur occidente estamos activamente participando de este paro por ese motivo el señor Juan Carlos Castro aquí en el bloqueo que realiza el pueblo Misak sobre la vía Panamericana a ver, yo soy empresario del agro en el municipio de Piéndamo en la vereda La Esmeralda Corregimiento de Tunía la verdad mi experiencia con el paro y con la minga ha sido muy pacífica cuando yo le presento mis credenciales de empresario y le digo que necesito concentrado me han permitido ir al pueblo todos los días me han permitido conseguir medicamentos me han permitido todo lo de seguridad alimentaria que me piden de reciprocidad me piden apoye con una o dos horas en espera en el paro pero le dan vía con esto el mensaje es el paro es pacífico no hay atropellos no, como ustedes ven no se requiere presencia de la policía porque es pacífico y la verdad la relación empresario con la minga es satisfactoria creatividad, ingenio de los colombianos en estas marchas muchas marchas en paz que bueno con música con salsa con bailarines folclóricos con tamboras con cánticos hermosas manifestaciones increíbles pero de otro lado pues algunas han degenerado en problemas de violencia de vandalismo de muertos lo cual nos tiene de verdad muy triste nuestros programas jogoneando y comuniquémonos rechaza absolutamente esas actividades de violencia de piedra de muerte que se han dado en estas manifestaciones no hay que llegar hasta allá por eso decimos si sentimos que fallamos venga comuniquémonos comuniquémonos hablemos dialoguémonos dialoguemos lleguemos a acuerdos concertemos negociemos que es lo que está haciendo en este momento el comité nacional de paro con el gobierno nacional esto es lo que nos duele ustedes que ofrecen nosotros quedamos y entre todos salimos ganando estamos en comuniquémonos y jogoneando que otros pedidos reivindicaciones tienen ustedes de parte del consejo comunitario ya concretas de ustedes nosotros siempre hemos querido consolidarnos pero también que se tenga ese reconocimiento colectivo también que se tenga en cuenta que los consejos comunitarios también tienen su verdadero plan de inodesarrollo y que todo lo que está estipulado dentro de ese plan de desarrollo sea tenido en cuenta a través de los recursos que llegan a nivel nacional departamental y local yo pienso que el gobierno nacional debe darle la cara al pueblo se supone que es una persona elegida por el pueblo y debe ser para el pueblo y este señor desafortunadamente no quiere dar la cara entonces hoy por hoy se han unido todas las fuerzas del país indígenas campesinos agrocolombianos y todo el sector urbano las juventudes entonces es un llamado un llamado que hace el pueblo a estos gobiernos que realmente toman 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 el recurso de todos los colombianos para lucrarse unos tres o cuatro y que la riqueza del país se vea reflejada en unos cuatro pero a la vez aumente el grado de personas de la clase media y la clase baja y estamos muy inconformes porque como es posible que los recursos son para las grandes empresas para las grandes agropecuarias y para los pequeños no hay ningún apoyo los apoyos fueron multimillonarios para la banca y para las grandes empresas para importación hay algo totalmente contradictorio como es posible que permitan financiar el ingreso de alimentos importados y no se le dé fuerza a la producción nacional en Piendamoy en el Cauca somos trabajadores gente honesta con conocimiento y nos tienen estigmatizados por lo menos para el movimiento de autoridades indígenas el gobierno no ha cumplido muchas veces hemos hecho acuerdos con ellos pero el gobierno nos incumple por lo menos hemos tenido acuerdos en tierras en cuanto a víctimas en cuanto a educación salud y otras situaciones de orden social que nos hemos puesto de acuerdo políticamente tenemos acuerdos políticos escritos pero los cuales hasta el momento no se han cumplido como se debe el paro en Piendamoy continúa igual que el paro nacional pero ahora se hace con taponamiento de las vías de manera intermitente durante determinadas horas se tapona el acceso y la salida del municipio hacia las diferentes veredas pero luego se le da continuidad para que la gente del campo pueda salir a vender sus productos y comprar sus elementos de primera necesidad se continúan las diferentes manifestaciones culturales como parte de las actividades del paro en Piendamoy ha reinado la paz por eso jogoneando y comuniquémonos invita a la gente a marchar en paz a que convivamos en paz a sentir empatía por el otro a colocarnos en los zapatos del otro pensemos en el campesino que necesita vender su producto para poder sobrevivir y pensemos también en la gente de la ciudad que necesita el producto del campo para poder alimentarse el paro no es del pueblo contra el pueblo el paro es del pueblo contra el gobierno nacional no podemos negar lo que ha pasado en Cali en Popayán que la violencia estatal a través del ESMAC ha sido fuertísima han habido muchísimos heridos muchísima violación a los derechos humanos y varias muertes que enlutan este paro nacional por el día de hoy les agradecemos mucho su participación en comuniquémonos y jogoneando que unen sus fuerzas para llevar esta información de lo que acontece en el paro nacional que unen sus